A terminar mi colegio, mi sueño es estudiar para ser enfermera. ¡Sola, espéreme! Me gusta saber que puedo ayudar y cuidar a los demás. Sin embargo, en mi tiempo libre me gusta jugar al cachumpuse, que se trata de una ceremonia que significa llevar a la nuera con su futuro esposo. ¡Sola, espéreme! 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 y yo pido pichai vanana haitka paskud ymuna vanana paskud ymuna pa y 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